¡Ya está! ¡Grabando! ¡Ahí graba! Tío A ver, ¿qué tal que haces? Entonces yo entiendo, tío... Es que tiene hasta las zapatillas por ahí Hombre, claro, es que tío, porque esto es tecnología punta A ver... A ver... Ya está Tienes que os ponéis muy nerviosos ¡Ahí está! No te muevas, sal, levántate suave Es otro estanglita para ti No, no, yo no sabía así ¡Vamos! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué pasó? ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Veciéndole una y, ngày almacené! ¡maalito! No, 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 no. ¡Gracias! No hay que jubilar de madad? 11 metros de carril Borra, borra eso Esta hasta final Borra esto Lo hicimos y acabamos Venga, vale Venga, no estuvimos bien No, estaba por tenia, no Cabe por tenia Borra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!